Buenas tardes, bienvenidos, doña Sandra, buenas tardes. Buenas tardes, don Pablo. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, me alegro de verlos porque vine temprano y no había nada. Si estaba Don Bayron y los dos patos, pero... Dijo Don Bayron que ahí él no estaba porque andaba con usted. Mire usted, nosotros hubiéramos habido, hubiéramos parado, hubiéramos entrado donde usted estaba. Ahí va, vea. ¿No lo miró pasar? Como estaba haciendo la limpieza ahí adentro. ¿Se dio cuenta? No, no me di cuenta, no me di cuenta. Ajá, y estaba haciendo la limpieza ya. ¿Quién viene allá? Está colorado, mano madre. ¡Ay Dios, qué maravilla! ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Pero aquí, gracias a Dios, me regreso. ¿Te tira? Ah, sí. Me fui a hacer limpieza ayer, me fui en la tarde. Y hoy temprano. ¿Dónde iba a venir hoy? ¡Ah! ¿Sí? ¡Ja, ja, ja, ja! Me extraña mi hamaca, dice mamá Pablo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, extraña eso. Ajá. Las hamacas, dice. Mi marido. O sea, no es hamaca. ¡Ja, ja, 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 ja! Es la excusa, mamá. Siempre hay una excusa. Hermano, cargas ahí, tengo ganas de tomar mi trago de soda. Aquí cargo, aquí cargo. La suerte, mira que hoy no cargo mochila, no cargo nada. Ah, sí, hoy sí. Y como no uso bolsa de mamá, así que en la bolsa de la falda. De la falda. Ajá. Sí. Hoy no hay bolsa de falda, mi amor. Hay que mandarla así. Ay, de verdad. A ver, para venir un vendedor ahí, ofrécele. Ah, pues. Vamos a ver cómo ofrece este vendedorcito. Este, vamos a empezar. Se trabó al disco. A ver, señora. Le ofrecemos traer lo que usted quiera. Ah, bueno. Buenas tardes, hermosa. Aquí le ofrecemos. ¡Ah, hermosa! Ya vea que hasta los vendedores dice hermosa. Sí. Ya que me mire hermosa. Mire, pues, aquí le traemos de oferta huevos, azúcar, frijolitos. Mire, para que tenga para el día, mire. Tenemos a un buen precio. ¿Qué deseaba? Sí, pero mala suerte. Bien, no sé si no hay pisto. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ay, ay, ay. Ay, no, pues. Si le deja arreglar. Hermosa le dijo, mira, mi amor. Qué es bueno que no oyó a Don Bayron. Hasta hermosa dijo. Algunos de los vendedores así tratan. Ah, así para que no venden más. O sea, a vos te faltó. Buenas tardes, mamita chula. ¿Qué le podemos dar? Es que goza uno oyendo su amabilidad, pues, tan bonitas que se oyen. Así tiene que ser para vender, ma, si no. Sí, igual cuando uno va a vender también uno tiene que decirle a Jaro para que los compran. No, pues, si no, no lo compran nada. Cuando usted le vende a un muchacho, ¿cómo le dice? Ay. Nada. Aquí en Cojales, aquí en Cojales las muchachas. Papito, ¿qué le doy? Ay, no. Así se dice. ¿Qué quieren decir usted? Así le voy a decir yo. Tengo que acostumbrar. No, o si no, como los de Puerto Rico. Mi amor, qué sé. Ay, no. Ah, sí, sí. Sí, los de Puerto Rico, así dicen. Ajá. Todos los que son de... Alguien es del chino, mijo. Ay, ¿por qué no fuiste ahí? Te acuerdo que está frío y no está frío. Vamos. Está caliente. Papito ya no lo reciben. ¿Y hielo? Ah, pues... Que estábamos, se me olvidó ya. Ah, que le vista de vendedora. Ajá. Estábamos de vendedora. Ajá. Bueno, pues, eh... Le cuento a doña Sandra que, como le digo, si la hubiéramos visto, la hubiéramos pasado trayendo. Ajá. Porque en ningún momento pensamos si usted estaba allá. Yo le iba a llamar, pero ya no le mandé el mensaje. Ayer me quedé... Porque fui, como fui como las 3 de la tarde, pero mire el patio, pero de sucio. Entonces me puse a agarrar como las 7 de la noche, termine un poco. Y hoy temprano me levanté a hacer, entonces... Ya no pude donar un mensaje. Reglame la bolsita de agua, mija. Sí, a la panza. Aquí hay, nene. Gracias. Ajá. Mira, hermano Pablo, vaya que... Se vinieron ustedes, mira. Me regalaron dos gallinas. Ustedes los van a acompañar a comer. Eso estaba viniendo, pues, pero dije, yo no le digo nada, porque saber qué planes tiene. Ajá. Bueno, eso me parece lo ponen. Lo partimos entre todos. Vamos a comer. Sí. O sea que a ratos vino. Sí. Es que a ratos vino. Ajá. Uy, ya tiene el caldo hecho. Ya está el caldo hecho. Hasta el chil. Mil. 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 ¿Lo ves? Ah, sí, sí. ¿Eso es tú? Sí, hay otro. Ajá. Ajá. Ah, o sea que esta pone la otra? No, otros pedacitos. Ajá. Sí. Ah, pues, qué buena. Es hora de encontrarla. Ya de seguir eso. Bueno, le cuento que nosotros ahorita venimos. Un poco acalorizados, porque quiera uno se acaloriza. Ah, sí, hay calor. Ahorita sí hay calor. Ahorita no le diga nada a mi esposa porque revienta. De bravo. Anda calorizada, hijo. Ajá. No, pues. Y cuando alguien dice que vengo acalorizado, ahorita. Ah, vengo. No me hable. No, pues. Solo yo le puedo hablar porque... Si no. Solo tú, solo tú sabes que la controlaste. No, cuando uno, pongamos, anda calorizado así. Qué le voy a decir yo. Pues calorizado, un poco cansado. Porque ahorita me fui y viera que... Es un horno la despencita. Ajá. Fuimos aquí al... Al super barrio. Ah, sí. Y como ahí va que no hay ni ventilación ni nada. Y uno anda ahí... Bueno, le fui a hacer como unas tres o cuatro compras. Y lo que mi mamá tiene que... Cuando mi mamá... Yo noto cuando ella se acaloriza. Porque... Primero empezamos. Empezamos a comprar todas las cosas. Y se miraba contenta. Y ahí estoy nos va de voltear. Después hicimos otra compra. Y ya la mire algo. Como que ya no quería. Ah, sí. Mucho calor. Hasta así, ya no sé. Leía a raíz, hombre. Me estaba diciendo. Como ya casi regañándome. Le decía yo. Es que... Porque andaba ya sudando. Acá andaba. Hasta yo andaba sudando también. Es que ahorita sí hay calor. No, lo que pasa es que como ahí uno tiene que empaquetar todo. Ahí no es igual que... Pero lo que sí noté ahorita aquí que... Aunque uno tenga que empaquetar todo. Ajá. Pero como que abunda un poco más la compra aquí. Ah, sí. Que allá en la nueva. Ah, que en la nueva. ¿Por qué? Pues vieras que está un poco más o menos aquí. ¿Pues no es la misma tienda? No. No. Como vamos a la econobarata ya. Ah. Es diferente pues. Es despensa pero un poco más. Hay de todo. Pero como que es un poquito menos aquí. Ajá. Un poquito menos. Cuesta, va. El precio. Y como uno es el que sabe cuánto cuesta cada cosita. Entonces como que uno dice. Uh, aquí está ese precio. Y como que le asombra a uno. Y a mí lo que me asombró también. Que nosotros compramos una botella de Gatorade. Uh-huh. Que es la botella de Gatorade. El normal precio que están. Que es a ocho que sales. Casi que a nueve. Y lo que me sorprendió. Que caballo. Yo la pague y costaba cuatro cincuenta. Ah, pero no era Gatorade. ¿Quién era? Esporade. Ajá, deporade. Ajá. Entre el esporade y el Gatorade. Tienen diferentes precios. Ah, sí. El Gatorade es un poquito más caro. Sí. Eso la Pepsi lo distribuye. Uh-huh. Bueno, en realidad que todo es un poco más barato. Sí, es un poquito ya al final de cuentas como que uno se da cuenta que sí abunda un poquito más la compra. Ah, sí. Y eso es lo que uno va viendo también, ¿verdad? Porque lo que uno quiere es que abunda. Ah, sí que abunda. Porque doña Sandra hoy sí se despachó a lo grande, mire. Ah, sí. Y no me ha hecho ni bulla, ¿verdad? No. Ay, doña Sandra. Ay. Ay. Te lo dije yo de repente. No, que de repente. Pero va a alcanzar entre todos. Jajajaja. No, este. ¿Va a alcanzar? Fíjese que antes de que vayan a almorzar, mi amor, hazle ahí saber a doña Sandra el motivo por la que estamos acá. Para que pues antes del almuerzo ya sepa porque, bueno, no venimos a comer, pero si nos regala pues tampoco lo despreciamos. Pero en realidad venimos por esta razón. Mi amor, tú cargas el cuaderno rojito ahí. No, mi amor, no quiero nada. Anda, traelo. Así que, Mari, cuéntale ahí a doña Sandra. Buenas tardes. La razón por la que estamos acá en este terrenito. Bueno, este terrenito alguien me preguntó cuánto quieren por este terrenito. Ya está más chiquito, ¿verdad? Sí. Pero está caro, digo. Como que vendieron la mitad, ¿verdad? Sí, lo vendieron a la otra señora que está allá. Y esta mitad todavía está disponible. Sí. ¿Qué le dijeron? Dijeron que sí, iban a comprar unos... A veinte y... Veinte mil. Veinte mil. Sí, solo el pedacito. Ay, no. Sí, están caros, ¿verdad? Sí, están caros. Sí, están pequeños porque la otra señora compró el otro pedacito. Porque era... Hasta allá. Hasta allá. Topada de la otra casa. Pero la otra señora compró porque hizo su pozo ahí. Hizo pozo a la señora ahí, entonces... Bueno, en realidad tiene cinco... Tiene como diez metros nada más, por cinco y medio. Sí. Está chiquito, pues claro que está muy caro. Pero así es, ¿verdad? Si nos damos cuenta los terrenos, es lo que yo digo, ¿verdad? Que cada día va para arriba. Así es. Increíble, ¿verdad? Pero se da cuenta, Amanda Sandra, que los terrenos, miren, van entre más días más. Más caro. Más caro. Así que este es una joyita. Sí. Como decía el mío, más pequeñito, pero no es grande. El suyo ahorita es más grande que este, que está ahorita aquí. Ah, sí. Porque el suyo tiene 14 y este prácticamente le calculo que tiene 10. Bueno, queremos agradecer también a una persona muy linda que le tiene mucho aprecio a doña Sandra. Y, pues, quiero aquí que salude a hermana Estefanía. Saluditos. Yo le voy a decir a hermana, ¿cómo se llama? Estefanía. 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 ¿Qué le quiere decir? Bueno, le cuento, le voy a contar algo, un poquitito historia de hermana Estefanía. Estefanía. Estefanía.